Pues bien amigos, me han estado comentando bastantes personas que ya les están llegando las nuevas versiones de seguridad Estamos hablando de las versiones 6.2, 6.2.1 y creo que también me comentaron que les había llegado la 6.2.2 Que es la que ya tiene el nuevo Game Turbo De hecho lo que hice en mi teléfono fue desinstalar todas las versiones de seguridad Y verificar o esperar a ver si me llegaba pues por lo menos una actualización más reciente De la que pues tengo ahora mismo Y pues no me ha llegado nada desafortunadamente Me llegaban bastante rápido en el 9S De hecho hasta les hacía los videos una semana antes de que los anunciaran Pero bueno como estoy en una ROM china pues ahora no recibe esas actualizaciones Si me llegaban bastante más rápido en el 9S que en este poco En fin, lo que yo recomiendo es que para los que no quieren estar actualizando a cada rato Ya sea cuando sale una nueva versión de seguridad Pues igual hagan lo mismo que yo Desinstalen la nueva, bueno la seguridad que tengan Nada más se van a su app de seguridad Mantienen información de la aplicación Desinstalar actualización Y ya les deja por defecto Y pues ahora tendrían que esperar a que les llegue una nueva aquí en el actualizador de aplicaciones Probablemente tarde en dos días, tres días, una semana, un mes Eso ya dependerá mucho Y algo que también quiero mostrar es que en las últimas betas chinas Que ya están saliendo Ya incluyen más opciones de Bueno esto está volteado Más opciones de lo que es el Game Turbo Como me comentaba mucho que no tenía lo que son la saturación de colores Etcétera Pues ahora si pueden ver Ay perdón Aquí Podemos ver que ahora ya tenemos más opciones Si deslizamos hacia abajo ya nos salen más cosas Antes como que nos salía solo esto Y modificador Y bueno el modificador tampoco está disponible para todos Pero a lo que me refiero es que poco a poco van a ir agregando Más opciones Como por ejemplo el cambiador de colores Pueden ver ahí está Saturado, brillante También se va a agregar Probablemente se agregue la barra de brillo En otros accesos directos por aquí Entonces pues ya pueden estar más tranquilos Porque esta versión es la que va a enviar Xiaomi Prácticamente es la que todos vamos a tener en un tiempo Pero pues si va a tener todas las funciones como ya les mostré Y nada pues si quieres que te lleguen las actualizaciones Solo haz lo que te mencioné Desinstalan las versiones de seguridad Y espera te va a llegar Porque ya están enviando las nuevas Bueno Xiaomi ya está enviando las nuevas Y me lo han mostrado Sin nada más que decir Esto era todo Espero les haya gustado Y bueno ahora si es todo Insumos maniat�es ¡Gracias!